9 y 30 de la noche en presencia de nuestros delegados de la Lotería Santander y La Perla, lo tiene todo. Damos inicio al sorteo 0964 para hoy 10 de junio del 2022. Y el número ganador para CULON anoche es... 4, 0, 8, 5, 40, 85. Le preguntamos a nuestro delegado si el número es correcto. Correcto, el número ganador es el 40, 85. Efectivamente, el número ganador para CULON anoche es el 40, 85. No olvides jugar, tu raspa y listo en cualquiera de los puntos. La Perla lo tiene todo. Feliz noche.